¿Has pensado alguna vez que jugar con cosas peligrosas es divertido o te hace sentir valeroso? Déjame contarte la historia de Mauricio, que por querer ser muy valiente frente a sus amigos, aceptó jugar a la ouija, pero rompió la regla más importante. Te invito a escucharla hasta el final. Estoy segura que te sorprenderá. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis relatos. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta, se quedó conmigo. Yo soy Mauricio y esta es mi historia. Corría el año de 1992. En aquel entonces, yo tenía 17 años de edad. Vivíamos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Cuando por cuestiones de oportunidad, mis padres compraron una casa en una buena colonia de la ciudad a inicios de ese año. Rápidamente, nos instalamos e hicimos amigos. El vecino de al lado amaba la música de Nirvana, algo que teníamos en común. Además de que éramos amantes de las patinetas, por lo que fue muy fácil entablar amistad. Un día al salir de la escuela, un grupo de amigos estaban planeando ir al Panteón de Dolores para jugar a la Ouija. Sería curiosamente el viernes 13 de marzo, ya que según era un número cabalístico. Me invitaron a acompañarlos. Les dije que iría con ellos. No quería que me tacharan de miedoso, por decirlo de forma educada. Al llegar a mi casa, fui a ver a Martín, mi vecino, para invitarlo a ir con nosotros. Sabía que estaría interesado y además, sería mucho más fácil para mí salir de noche, ya que estaría acompañado hasta regresar a mi casa. Recuerdo que salimos ese día como a las 10 de la noche. Les dijimos a nuestros padres que iríamos a una fiesta cerca de la colonia, por lo que no fue tan difícil conseguir el permiso. Nos quedamos de ver en casa de uno de mis amigos al que le apodábamos el Charlie, ya que era la casa más cercana al cementerio. Ahí, llegamos todos casi puntuales. Éramos cinco en total, dispuestos a probar su valentía. Estuvimos platicando hasta que llegó Lalo, el cual tenía la tabla de ouija escondida en su mochila, ya que se la había prestado uno de sus primos. Nos apresuramos para llegar al cementerio y tener tiempo suficiente para escabullirnos en su interior. Al llegar, vimos todo cerrado, pero no las ingeniamos para entrar. Al hacerlo, escogimos una tumba que si bien se veía antigua, tenía el espacio suficiente para que acomodemos todo ahí, ya que para crear el ambiente, alguien trajo una vela negra para encenderla antes de iniciar la sesión. Nos sentamos los cinco alrededor de la tabla, imitando un pentagrama. La verdad, que teníamos miedo, pero nuestro orgullo hacía que siguiéramos adelante. Lalo y yo tomamos el puntero o plancheta. Todos estábamos nerviosos, por lo que ocasionaba risas y burlas. Jamás habíamos jugado a esto, y solo con la luz de una vela negra a nuestro alrededor, y sin saber las instrucciones, empezamos a hacer preguntas. ¿Alguien nos escucha? El puntero no se movió. A lo que Charlie dijo, que preguntáramos otra cosa. Por lo que Lalo continuó preguntando si algún espíritu quería comunicarse con nosotros. En eso, los cinco empezamos a reírnos, y lejos de existir un ambiente sereno para la situación, era más bien un ambiente de risa e incredulidad. En eso, el puntero, el cual tenía encima los dedos de Lalo y míos, suavemente se movió hasta la palabra sí. Al mismo tiempo, todos nos quedamos en silencio y nos volteamos a ver. Lalo continuó preguntando cuál era su nombre. El puntero se movió hasta la palabra no. Lalo repitió la pregunta, pero el puntero estaba inmóvil en la palabra no. Lalo dijo que a lo mejor no nos quería decir cómo se llama. Le preguntó que cuándo había muerto. El puntero se movió suavemente, formando las palabras, muchos años. Estábamos impactados. No podíamos creer que este artefacto, el cual había sido comprado en una juguetería, funcionara. Lalo continuó preguntando que si estaba enterrado en ese cementerio. El puntero se movió suavemente, hasta la palabra no. Luego Martín, mi vecino, me dijo que le preguntara que si sabía quién de nosotros moriría primero. Después supe que esa pregunta jamás debe hacerse a la ouija. Con un poco de miedo se lo pregunté. La tabla no quiso moverse. Entonces, fue cuando pensé que Lalo movía el puntero, ya que a él sí le contestaba, pero a mí no. Así que levanté los dedos de aquel triángulo para reclamarle. Lalo inmediatamente me dijo que no hacía nada, que solo se movía, y empezamos a discutir. En eso, el cuidador del cementerio nos empezó a gritar que qué estábamos haciendo ahí, que llamaría a la policía. Por lo que rápidamente apagamos la vela, tomamos la ouija y metimos todo en la mochila y salimos de ahí corriendo. Llegamos a casa de Charlie todos eufóricos, entre risas y bromas, recordando lo que había sucedido. Y al cabo de un rato, cada quien nos fuimos a nuestras respectivas casas. Cuando llegamos Martín y yo a nuestra calle, él se fue a su casa y yo a la mía. Estaba tan cansado que con la misma ropa me acosté en mi cama y me dormí. Así, con la ropa cubierta de tierra de cementerio y olor a muerte. Al día siguiente, era sábado. Me levanté como a las 10 y media de la mañana. Fui a la cocina y vi a mi madre que estaba preparando unos hot cakes. Nos pusimos a platicar y sentí que había alguien a mis espaldas. Volteé de manera abrupta, pero no vi a nadie. Mi madre me preguntó que qué pasaba. Yo le dije que nada, que sentí que había alguien detrás de mí. Desayunamos mis padres, mi hermana y yo, muy tranquilos, platicando. En eso, sentí que alguien me tocaba el hombro, pero no había nadie. Ese día, me sentí muy intranquilo. Por la noche, fui a ver a Martín. Él no notó nada extraño en su día. Salimos a dar una vuelta a la plaza y al regresar, me puse a ver un rato la televisión y al dar la una de la mañana, me fui a mi habitación para dormir. Me acosté en la cama y me quedé casi inmediatamente dormido. Pero más tarde, empecé a tener pesadillas. Repetía la noche en la que fuimos al cementerio. Recordaba las preguntas y luego la mía. ¿Quién de nosotros morirá primero? Se repetían una y otra vez. En el sueño, empecé a ver que el puntero se movía como en cámara lenta y empezaba a formar un nombre. Pero desperté. Me asusté mucho y me percaté que estaba empapado de sudor. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me saldría. No sabía que me había afectado tanto en el subconsciente. Me levanté para servirme un vaso de agua en la cocina y vi que eran las tres y media de la mañana. Abrí el refrigerador para servirme de la jarra. Sentí un olor a putrefacción que minaba el ambiente. Cerré el refrigerador y vi claramente cómo había una silueta sentada en uno de los sillones de la sala. Yo le pregunté ¿Papá, qué haces sentado en la oscuridad? Pero no hubo respuesta. Prendí la luz de la cocina y cuando giré en su dirección no había nadie. No me da miedo admitirlo. Me fui corriendo olvidando el vaso con agua en la meseta de la cocina. Entré a mi cuarto y me metí en la cama tapándome de pies a cabeza. y escuché claramente cómo alguien se acercaba hasta la puerta cerrada de mi habitación y ahí se detuvo. Tenía tanto miedo que así tapado completamente me quedé dormido. A la mañana siguiente fui a ver a Martín para platicarle lo que me estaba sucediendo. Él me dijo que no había sentido nada extraño. Me dijo que a lo mejor me había impresionado mucho pero yo pensaba que lo que hicimos no fue tan tenebroso para estar así. Terminamos de platicar y me fui a la casa para pasar el domingo en familia. A la mañana siguiente me alisté para ir a la escuela. Al llegar me reuní con mis otros tres amigos y les pregunté si les había pasado algo extraño después de que jugáramos a la Ouija. Ellos me contestaron que no que todos estaban muy tranquilos. Me hicieron la misma pregunta. Yo le respondí que todo estaba bien que de hecho no me había asustado tanto. Era una mentira blanca para poder mantener mi imagen. Esa misma noche me acosté a dormir y en el sueño reviví la misma escena yo jugando a la Ouija y haciendo la misma pregunta ¿Quién de nosotros se morirá primero? Pero en esta ocasión no éramos solo cinco. había algo más justo detrás de Lalo. Estaba tan cerca de él como si estuviera susurrándole. Lo vi de manera como si fuera un espectador como si yo estuviera en un palco. Se veía como una sombra negra espesa. Aquel ente giró y vi un par de luces rojas como ojos. Yo quería despertar pero algo me lo impedía. Quería gritar pero aquella entidad empezó a flotar yendo a mi dirección y yo estaba inmóvil. Al llegar casi justo frente a mi rostro logré despertar. bañado en sudor y con mi respiración agitada logré abrir los ojos. Pero al quererme levantar no pude. Estaba paralizado. Sentí como mi sábana empezó a resbalar poco a poco hasta mis pies dejándome el pecho descubierto posteriormente las piernas hasta que esta cayó al suelo. Y sentí como algo se empezó a subir a mi cama. Escuchaba una respiración. Yo lo único que podía hacer era mover los ojos pero preferí cerrarlos. Tenía miedo de lo que pudiera ver. Sentí que me susurraron al oído. Tú en eso logré moverme y rápidamente salí de mi habitación para ir al cuarto de mis padres. Ahí entré de una manera tan tosca que los desperté. Ellos me abrazaron y me preguntaron qué pasaba. Me escucharon en silencio y después de haberme calmado me castigaron por un mes por lo que hice. Por la mentira que les di. Por haber traspasado una propiedad y por haber jugado con la ouija que es peligrosa. Pasaron los días y yo evitaba ir a dormir. Tenía miedo de que ocurriera nuevamente. Empecé a sufrir dolores de cabeza y fiebre además de que el apetito empezó a disminuir. Recuerdo muy claramente una noche en la que el cansancio me ganó que me quedé dormido en la sala y ahí en mi sueño sentí que mi alma se desprendió de mi cuerpo. veía como estaba dormido en aquel sillón y como a mi lado había una sombra negra que me rodeaba. No sabía qué hacer. Aquel ser se dio cuenta y empezó a acercarse a mí y yo en mis adentros decía que quería despertar. El ente se acercó tanto que me susurró la misma palabra tú. En eso desperté con un sobresalto. Mi madre que estaba abordando un paño de cocina en el comedor se levantó y fue directo hacia mí. Me abrazó y me dijo que no me preocupara que ya habían logrado conseguir ayuda. Que si bien nuestra religión es católica también creemos que hay personas que pueden curar o son videntes. Por lo que consiguieron el dato de una mujer que aseguraban tenía dones y que yo necesitaba que me curaran de espanto. Al día siguiente me llevaron a Santa Catarina un municipio del estado. Ahí llegamos a una casita. Tenía una pequeña reja que separaba la propiedad de la calle. Entramos por la pequeña reja blanca y caminamos entre hojas de un árbol frondoso. Llegamos a la puerta principal que era de madera y ahí tocamos una pequeña campana. A los pocos instantes nos abrió una mujer de unos 45 años de edad. Nada estrafalaria. Tenía en sus brazos a un pequeño de no más de un año. Muy amable nos invitó a pasar y nos dijo que ya nos estaba esperando. Llevó al pequeño a una cuna blanca que estaba cerca de la sala. Nos dijo que era su nieto que lo cuidaba porque su hija tenía que trabajar. Se notó muy amable. Nos daba una sensación de paz. nos dijo que se llamaba sujei que en náhuatl significa luz del sol. Mi madre habló por mí. Le contó todo lo que había sucedido. Entonces al término de la plática giró hacia mí y me preguntó mi nombre. Yo le dije que me llamaba Mauricio. Ella me preguntó también que si al finalizar de jugar la ouija nos despedimos. Yo le dije que no, que al hacer la pregunta de quién moriría primero de nosotros, el cuidador del cementerio nos sorprendió y salimos todos de ahí corriendo, a lo que ella me dijo que debimos de haber cerrado la sesión, que esa entidad seguía conmigo porque yo le hice la última pregunta y que los sueños eran la respuesta de aquella. Empecé a temblar. Le dije que ese ser me decía la palabra tú. Entonces, que el primero en morir sería yo. Estaba desesperado. Tenía tanto miedo. Ella me dijo que al jugar a la ouija no siempre son almas de personas fallecidas las que nos contactan, sino que pueden ser demonios que buscan una manera de infiltrarse a nuestro mundo y que al no cerrar una sesión le damos la entrada, algo así como un portal. me dijo que veía una sombra negra que me rodeaba, que trataría de que me dejara en paz y que me haría una limpia. Me pidió que la siguiera y entramos a una pequeña habitación. Mis padres se tuvieron que quedar afuera porque pudiera ser que ese ser quisiera pegarse a alguno de ellos. Ella empezó a hacer unas oraciones y empezó a pasarme unas hierbas empapadas de agua bendita y a rezar padres nuestros y a implorar que Dios me ayudara para que el ser que estaba prendido en mí me dejara ir. Y recuerdo muy bien que ella empezó a jalarme los brazos hacia abajo y luego de unos 15 segundos tomó nuevamente el ramo y de hierbas y empezó a golpearme las piernas una y otra vez. Después empezó a gritar suéltalo maldito suéltalo. A la par hacía movimientos con uno de sus pies como si pisara fuertemente el suelo como si matara a una cucaracha. Yo sentía que mi corazón latía tan fuerte estaba nervioso y vi que después de varios intentos más aquella mujer exhausta me dijo que ese ser no quería irse pero que logró que se fuera. Posteriormente me pasó un huevo con cáscara de color café por todo el cuerpo para limpiarme nuevamente y después este lo quebró en un vaso de cristal transparente que contenía agua y ahí al hacerlo el huevo se reventó salpicando todo. La mujer me dijo que necesitaba regresar al día siguiente que esto todavía no se había terminado. Si bien aquel ser ya me había dejado libre necesitaba limpiarme nuevamente. Recuerdo haber salido de su casa muy cansado y al llegar a mi hogar me recosté en mi cama y caí profundamente dormido. Regresamos al día siguiente como nos lo había pedido la señora Sugei y me sentí más aliviado. Tuve que regresar unas veces más para estar seguros de que el ser que había contactado con la ouija me había dejado definitivamente. Pero a raíz de este acontecimiento algo cambió en mí. Decidí que quería ser sacerdote para poder ayudar a las personas que sufren de acosos de entidades. Puesto que no tengo dones extraordinarios estaba dispuesto a estudiar una manera para combatir el mal. En la actualidad ya no vivo en México. He dedicado mi vida en ayudar a las personas. Entiendo que el mal existe porque yo lo viví en carne propia y aunque vivo con el miedo de que pierda la vida en uno de los intentos por salvar almas inocentes me consuela el hecho de que he vivido haciendo el bien con la fe y esperanza de que cuando Dios me llame a su gloria tenga la satisfacción de haber combatido al maligno. Espero te haya gustado el relato. Por favor no te olvides de suscribirte. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo? ¡Gracias!